Florcita de las cumbres Florcita de las cumbres Florcita de la tierra Florcita de la lluvia Flor de nuevos cantos Florcita de montaña Florcita de quebrada Deshoja tu canción Florcita de las cumbres 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la marcha de mis pies cansados con ellos anduve ciudades y charcos playas y desiertos montañas y llanos y la casa tuya tu calle tu patio y la casa tuya Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio el corazón que agita su marco Cuando miro el fruto del cerebro humano Cuando miro al bueno tan lejos del malo Cuando miro el fondo de tus ojos claros Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así yo distingo dicha de quebranto Los dos materiales que forman mi canto Y el canto de ustedes que es mi mismo canto Y el canto de todos que es mi propio canto Gracias a la vida 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 Que tu mamá esté en el campo negrito Duerme, duerme, movila Que tu mamá esté en el campo movila Te va a traer codornices para ti Te va a traer rica fruta para ti Te va a traer carne de cerdo para ti Te va a traer muchas cosas para ti Y si el negro no se duerme Viene el diablo blanco Y quizás le come la patita Chacabumba, chacabumba, chacabumba Va, duerme, 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 negrito Que tu mamá esté en el campo negrito Trabajando Trabajando duramente Trabajando, sí Trabajando y va de luto Trabajando, sí Trabajando y no le pagan Trabajando, sí Trabajando y va tosiendo Trabajando, sí Pa'l negrito, chiquitito Pa'l negrito, sí Trabajando, sí Trabajando, sí Duerme, duerme, negrito Que tu mamá esté en el campo negrito 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 Trabajando 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 Gracias por ver el video.